¿Qué milagro tiene que pasar para que me hables? Que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer Que no sienta mi alma sola, que no escaparé de este eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas No puedo compartir de joyas mi dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he engrado puede tener de aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte Si el final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginada Le cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo naufragado y yo sé que no es un vano No he dejado de intentarlo Porque creo en el oído susurrando muy despacio Porque creo en los milagros No he dejado de tener de joyas mi dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he engrado puede tener de aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte Si el final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo naufragado y yo sé que no es un vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros ¡Gracias!